¡Suscríbete al canal! Este es uno de los lugares más representativos de Manrique y que no solamente significa que aquí se sigue trabajando sobre la cultura tanguera, sino que se incentiva precisamente a todos esos artistas del tango a seguir descubriendo historias, no solamente de Gardel, sino de pronto hasta descubrir su propia historia, porque ellos están aprendiendo tango, el baile, la cultura tanguera y sobre todo cómo mantenerla viva en las nuevas generaciones. Aquí nos va a esperar Mario Patiño, Mario Patiño, el coordinador de la Casa Gardeliana, un hombre que tiene las historias del mundo para compartirnos no solamente sobre el espacio, sino sobre Carlos Gardel. Hombre, de lejitos, acuérdense, pues que nos vamos a quedar mucho. Mario Patiño, gracias por recibirnos en la Casa Gardeliana. Ya les dije que estoy muy emocionado porque creo que, así como yo, muchos televidentes saben que este es un referente no solamente patrimonial, cultural, sino de toda la historia que vamos allá a Carlos Gardel. Este ya se metió en los corazones de nosotros. Entonces, en primer lugar, contanos esa historia a partir de Don Leonardo Nieto, 1970, la década de los 70. Arrancó la Casa Gardeliana, contanos. Sí, bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Casa Gardeliana, un espacio dedicado al tango, un espacio para todos y para todas. Ya la Casa Gardeliana, hablando de su fundación, es fundada el 14 de febrero de 1972. Ajá, aquí están precisamente esas imágenes. Sí, y ahí está nuestro fundador, al lado, Don Leonardo Nieto, también fundador de otro espacio muy representativo de la ciudad, que es el Salón Versalles. Sí, y te cuento, precisamente este año, cuando estábamos haciendo la producción del Festival Internacional de Tango, ya habíamos grabado todo en el Teatro Metropolitano y recibimos la noticia de esa pérdida de Don Leonardo Nieto. Bueno, ¿cómo lo tomaron ustedes, precisamente, que han estado tan cercanos a la historia del personaje, que ha mantenido vigente el tango en la ciudad de Medellín? La verdad que solo recordarlo me da mucha nostalgia. Hagamos por qué la lucecita, acordate que estamos en televisión, nos queda que buscar lucecita. Porque, además, el tango le debe mucho a Don Leonardo, la ciudad le debe mucho a él, porque él fue el que tuvo esa visión de traer a todos esos grandes, grandes del tango a esta ciudad, que incluso eran, en su mayoría, más reconocidos aquí que la misma Argentina. Y, en lo personal, pues, tuve la fortuna de conocerlo, de conversar con él muchas veces y de contarme muchas anécdotas de las cosas que pasaban aquí en esa época dorada, digamoslo así, de la Casa Cardeliana, donde llegaron todos estos artistas. Creo que es importantísimo lo que nos estás contando de la época dorada, de la Casa Cardeliana. Época dorada porque no solamente se trata de los artistas que venían, sino del impacto que eso tenía para consolidar el tango, como la cultura tanguera en la ciudad de Medellín, sacarlo de espacios que eran considerados de arrabal y llevarlo a todos los escenarios y a todos los grupos poblacionales. O sea, que hasta los niños aprendieran tango, que los adultos lo vieran con algo de otra forma muy diferente. Entonces, empezamos a contar historias precisamente de eso. Bueno, yo creo que una historia, de pronto, que puede sonar un poco trágica, pero yo creo que para el tanguero es como estar en su ley. Aquí podemos mirar a este cantante, cantante Guillermo Lamus, falleció aquí en la Casa Cardeliana el 24 de junio de 1976, realizándole un homenaje a Carlos Gardel. O sea, en la Casa Cardeliana, ¿estás dicho que estaba aquí? Aquí, aquí en este escenario, sí. ¿Este es mi mismo escenario? Sí, aquí. Aquí en este escenario, cantando la última copa de Carlos Gardel, le da un infarto y desafortunadamente muere acá. ¿Esa fotografía corresponde a esa fecha? Sí. No, esta fotografía es de uno de los festivales de tango. ¿De uno de los festivales? Es para referenciar al personaje que murió aquí. Sí, es para referenciarlo a él. Un cantante colombiano, Guillermo Lamus. Muy conocido, muy conocido aquí en Medellín, en esa época, como muchos otros. Por ejemplo, aquí nos podemos, de pronto, devolver un poquito en el tiempo y hablar del primer festival internacional de tango. ¿Qué fue? ¿En qué año? En el año 68, octubre del 68. Ustedes, perdóname, te interrumpo, según veo, lo tienen como en formato de museo. O sea, que estamos hablando de Casa Museo en este caso también. Sí. Seguí por favor que te interrumpí. Y aquí en esta fotografía podemos ver la inauguración de la primera estatua de Gardel, que es esta. Dirán, ve, pero ¿por qué blanca si la que vemos siempre es en bronce? Lo que pasa es que esta fue la primera, que llega en el año 68. Posteriormente, la que vemos acá, que es esta, la que conocemos la mayoría de nosotros, que es esta, llega en el año 71, 72. Y aquí, para este festival de tango, don Leonardo trajo como invitado de honor a Aníbal Troilo Pichuco. ¿Aníbal Troilo Pichuco? O sea, que ya estamos hablando de... Muy posiblemente, espérame un segundito, muy posiblemente los televidentes más grandecitos sepan a quién te estás refiriendo. Pero las nuevas generaciones no tienen ni idea quién era don Aníbal. Así es. Bueno, Aníbal Troilo es considerado el maestro de maestros del bandoneón, tenía su propia orquesta, maestro de Astor Piazzolla, por ejemplo. Sí. Astor Piazzolla, de pronto, sí es más... Sí, más referente todavía, sí, claro. Entonces, sí, y algunos otros como Raúl Mederos y otros grandes maestros del bandoneón. Entonces, y aparte de él, venían otros grandes cantores de tango, por ejemplo, Alberto Podestá. Entonces, vos nos estás contando que aquí, precisamente, en este sector de la ciudad, era donde se hacía el Festival Internacional de Tango. Tenía unas características muy distintas a las que conocemos en las nuevas generaciones, que ya es un evento que, obviamente, integra también muchos elementos de la ciudad, pero que se ha, de pronto, sustraído un poco a Manrique, ¿cierto? Sí, exacto. Hablamos un poquito de eso, de esa transición. Digámoslo así que todo este tema del tango, sí, como decís, como tú dices, se va un poquito de aquí de Manrique y, digámoslo así, ya como para todo el mundo. Pues, como para toda la ciudad, digámoslo así. Aquí en Manrique había una actividad muy famosa que la gente todavía recuerda mucho, que son las tangovías. La tangovía, en la década de los 80, finaliza, e inició de los años 90. Sí, correcto. Las tangovías era un espacio que la gente esperaba con ansias. ¿Por qué? Porque era como descentralizar un poco lo que pasaba acá. O sea, como todos esos grandes artistas de tango, los llevaban a la calle para que todo el mundo los pudiera ver, no solamente ellos, sino las orquestas, los bailarines. También hacían puestas en escena de teatro, de tango. Sí. ¿Cierto? Y la gente, ¿qué hacía? O sea, decoraba sus casas, las faciadas de sus casas con, más que todo era con Gardel, ¿cierto? Porque Gardel es el, yo diría que es el alma del tango aquí en la ciudad. Por supuesto que sí. Y también lo que hacían era que sacaban sus muebles para las aceras y sacaban también las sillas del comedor o el comedor y se sentaban en primera fila a ver estos grandes del tango. Hablando de primera fila, pues no nos podemos quedar también sin escuchar una de esas historias de uno de los personajes que estuvo aquí sentado. Sí, señor. Y tiene ese rinconcito guardado. Sí, aquí está. Contala un... Permiso, por favor, que usted es un amigo de las historias. Aquí han pasado personajes muy reconocidos, no solamente del tango, sino que del arte, de la cultura, de la política internacional, que se han apropiado a este espacio y que han venido a disfrutarlo porque saben lo que significa. La casa gardeliana se convirtió en un paso obligado para el argentino, para el uruguayo, para todos estos grandes artistas que de pronto no tenían algo que ver con el tango, pero que, hombre, amantes del tango, al fin y al cabo, tenían que venir acá. Ese espaciocito es un homenaje que nosotros le hicimos al gran Jorge Luis Borges. En ese lugar, en ese sitio exacto, estuvo él sentado allí escuchando tangos y quisimos dejarle ese homenaje a él ahí permanente. Y hablando... Sí, cuéntame. Tenemos otros personajes, porque ya, para que terminemos con los personajes, porque ya hay que ir redondeando con esta historia. Yo quisiera que nos quedáramos aquí todo el programa, pero vamos a irnos. Vas a mencionar más personas, una nos venimos aquí con esta, con los objetos. Vamos aquí, miremos esto también. ¿Cómo les parece, televidentes, de tu cuadra me cuadra que dentro de uno de esos segmentos, dentro de uno de esos rincones mágicos, como le llamo yo, están algunos de los objetos que tuvieron alguna relación con Carlos Gardel? Más que hablar de estos objetos, yo quisiera que nos contaras algunas de esas anécdotas. Les cuento que fue bastante impactante escuchar todo lo que las personas recuerdan de Gardel y lo que quieren traer como que fueran sus reliquias. Hablándonos de eso, Mario. Sí, es que Gardel se ha convertido para el fanático del tango también como en un... más que un ídolo, como un... Entonces llegan a idolatrarlo también, ¿cierto? Nosotros incluso tuvimos una exposición acá en el año 2015, que la llamamos el Gardel de su devoción. Hicimos una convocatoria donde todas las personas, donde invitamos, perdón, a las personas para que nos trajeran un objeto, que ellos tuvieran un tesorito de Gardel, un recorte de periódico, una fotografía, y nosotros realizamos una exposición solamente con esos objetos. En este momento tenemos acá estos objetos con los que... objetos de barbería y de peluquería, con los que afeitaron y motilaron a Gardel en una ciudad de aquí a Colombia. Rápidamente, te han venido a ofrecer hasta los dientes de Gardel. Sí. Contanos eso. Aquí, yo ya llevo bastante tiempo acá en la Casa Gardeliana, y yo creo que las... de lo más increíbles serían los dientes de Gardel. Porque es algo que realmente no se espera, uno no se espera que lleguen con eso. Y que obviamente ustedes tienen la claridad de que no se trata de los verdaderos dientes, porque por sus dientes fue que le pudieron reconocer su cuerpo. Aquí, precisamente, hay imágenes. Yo les digo, es la parte que a mí no me gusta ver, no porque me impresionen las fotografías, por la fuerza que tienen, sino porque considero que las personas que amamos a Gardel y que consideramos que ha sido ese referente cultural y de la... digamos, del tango a nivel mundial, pues no quisiera verlo de esta manera. Para ustedes, si quieren visitar la Casa Gardeliana, hay fotografías de cómo quedó su cuerpo después del accidente aéreo que tuvo aquí en el Olaya Herrera. Pero para finalizar, vamos a despedirnos por aquí, Mario, mostrándonos otro de esos objetos que son una maravilla, porque tienen un significado muy bonito. Aquí guardaba sus esperanzas, sus artículos personales, y sobre todo, aquí están todas las historias, o pudieron haber estado contenidas las historias de lo que le gustaba a Carlos Gardel. Sí, estos baúles son los baúles que usaba Carlos Gardel para sus viajes. Carlos Gardel siempre, o casi siempre, viajaba en barco, porque a Carlos Gardel no le gustaba viajar en avión. Bueno, Gardel en su vida viajó cinco veces en avión y cuatro de ellas aquí en Colombia. Y en la quinta... No, ahí en la cuarta... En la cuarta, sí. Bueno, sí, en la quinta viaja... ¿De viajar la quinta vez en avión? Sí. Mario, estamos infinitamente agradecidos a ustedes. Les contamos que además de funcionar como museo, los horarios son de qué horas, a qué horas. De lunes a sábado, de nueve a cinco. Tenemos también clases de tango para niños, niñas, jóvenes y adultos. El préstamo del espacio para toda la comunidad, porque como les decía al inicio, es un espacio para todos. Y tenemos el último viernes del mes, la milonga, con entrada libre de seis de la tarde y diez de la noche. Bueno, Mario, mil gracias por este espacio. A ustedes. Mil gracias por abrirnos las puertas. Yo sé que estamos absolutamente felices de estar aquí, escudriñando todos estos rincones de la Casa Gardeliana. Yo me voy a quedar conversando con el hombre, porque sí tengo más tiempito en televisión. Creo que antes robamos mucho tiempo en televisión. Vamos a seguir con más sorpresas de Tu Cuadra Me Cuadra.